Hoy también tenemos algunas cositas que he contado sobre el canal. Bueno, pues los que visteis el vídeo del pasado lunes, sí, pasado lunes, y hablamos de quién voy a hablar. Ahí entre la paranoia y entre, tú sabes, cómo hacemos nosotros los vídeos que decimos que vamos a hablar de un tema y al final terminamos hablando de cualquier cosa menos de tema en cuestión, conté que me voy a ir unos días a casa de mis padres y que probablemente no suba vídeos. Así que eso es lo que os voy a contar en este vídeo un poco más detalladamente y también para el que no se atragó todo el vídeo anterior que lo sepa sin tener que verse el vídeo antiguo para que os enteréis, vamos. Así que sí, voy a irme unos días, voy a estar fuera hasta octubre más o menos, así que no subiré vídeo en el canal. Pero bueno, tampoco es seguro porque, a ver, voy a grabar vídeos durante ese tiempo. Pues ya que voy a casa de mis padres, voy a aprovechar para grabar vídeos de mi colección y de cositas allí que no cuento aquí, porque aquí siempre estaba diciendo es que esta es la colección de Raka, mis juegos están en otro lado, yo tengo no sé qué, pero nunca lo enseño. Eso sí, quede claro que si grabas algo estando allí, saldrá ya sola. Exactamente. Eso, eso también es lo que estaba diciendo. Me voy yo, él no se va. Pero él no va a hacer vídeos en el Zoom. Porque yo soy la que me encargo de editar los vídeos, de subirlos, todo. Y el Zoom no... no, yo. No. No tiene el Carlos conocimientos técnicos como montar un vídeo de ti. No puedo tener, pero no lo voy a desarrollar, el canal es tuyo, son tus vídeos. Sí, y además que lo ordena lo tuyo, mejor que no intentes montar ningún vídeo porque no puedes preguntar. Digamos que al margen de eso se lleva a ella la quita de educa. Sí, no. Pues que yo probablemente grabe vídeos durante estos días, de hecho ya tengo planeado hacer un crossover con el pinball que lo voy a ver y... cositas, la cosa es que seguramente no los pueda subir hasta que no vuelva. Porque la conexión en internet que tengo allí en casa de mis padres es bastante mala. Y tiene mucho, sobre todo tiene mucho microcorte. Así que para subir un vídeo de una hora lo mismo es completamente imposible porque cuando falten 10 minutos para subir, ¡microcorte! Ya no sirve. Y así que, pues eso. Que lo más probable es que no suba. Lo intentaré, no puedo... Si tengo suerte lo mismo consigo subir algún vídeo y puedo publicarlo. Pero no esperéis vídeos en el canal durante este tiempo. Un par de semanitas, tres más o menos. También, tengo que decir que a lo mejor, tampoco pongo la mano en el fuego, a lo mejor puedo dejar alguno preparado para este lunes. Antes de irme, porque me voy este lunes. Así que, si puedo, os dejo uno. Si no, pues ya os quedáis con este vídeo de aviso de que... Nana y de la China. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que dar agradecimiento porque ha habido dos personitas que en unas circunstancias similares nos han ofrecido regalos. Y estoy eternamente agradecida. Por un lado, tengo a Blaspara, que es una habitual aquí en los comentarios del canal, así que la saludo. Y que me contactó por Steam y me dijo que quería regalarme un juego de Steam. Yo le dije que, aunque valoro muchísimo la intención y me alegra mucho que quiera regalarnos algo, que preferiría que no, porque es que es la diferencia que hay con otros regalos que no hace la gente. Cuando hay algo que tienes en tu casa, ahí, puesto en un armario y no lo quieres y mejor que tirarlo, está bien que se lo regales a la gente. Pero gastar dinero expresamente para hacernos un regalo, a mí me da puro. La verdad, me da un poco de cosas. Y más un juego de Steam, que es que no jugamos en Steam. Así que va a ser que el angelito se gaste el dinero, para nada. Y entonces le dije que, mira, mejor no. Pero ella dijo, bueno, pues hago un dibujo. Y un dibujo sí. Eso nos hace muy felices. Que esto es la más contenta del mundo. Ya nos ha pagado el dibujo y es una preciosidad. Lo pongo aquí para que lo veáis. Y nos encanta. La verdad es que nos ha sabido sacar muy bien con los dragones. Está chulísimo. Muchísimas gracias a Blaspara. Mucho. No sé cómo decirte la inmensamente alegre que me hace este dibujo. De verdad. Además me cae muy bien, ahora lo dije por Steam. Y eso. Muchísimas gracias. Y también tengo que agradecerle en unas circunstancias similares a Dante Estudio. A Israel Ramos. Que es músico y me mandó un mensaje a Facebook. Diciendo que se ofrecía para hacernos una música para el canal. Para ponerlo de cabecera, los vídeos y tal. Y yo le dije una cosa similar a lo de Blaspara. Aunque no es exactamente lo mismo porque aquí no gasta dinero. Pero... Es que no lo vamos a utilizar. Así que le dije que mira. Para más para adelante sí. Pero como cabecera del canal no. Porque la música que tenemos ahora mismo en el canal. Tanto la que utilizamos de fondo que muchas veces que hay. Y la de la intro y todo. Nos la han hecho amigos cercanos. Concretamente. La animación de la intro. La música nos la hizo nuestro amigo Franiku. Y lo que es la animación. Otro amigo nuestro cercano que es Tabuwar. Que también tiene su canal por ahí. Y la música que ponemos de fondo en los vídeos. Nos la ha hecho otro amigo muy cercano nuestro. Que se llama Chao Miguo. Y la verdad es que aunque valoro mucho. Que nos haya ofertado regalarnos una pieza de música. Que además compone de putísima madre. Me mandó un enlace con algunos de sus temas. Os recomiendo que lo busquéis en internet. Dante Estudios y Rarramos en Youtube. Porque de verdad es que es buenísimo. Pero me da puro. Porque teniendo la música hecha de nuestro amigo. Aunque esta a lo mejor. No te digo que sea mejor o peor. Porque los gustos musicales. Y sobre todo el estilo musical. Me varía bastante. Pero me da cosas. Porque no quiero quitar la música que han hecho mis amigos. Por nostalgia y por valor personal. Porque son mis amigos. Y sabes que me da cosas. ¿Sabes? Aunque también valoro mucho lo que nos ha hecho Irán. Hemos quedado con él. Bueno que haya hablado con él. Porque a lo mejor si en un futuro para otro proyecto. Esto va a lo mejor para una sección. O para otra cosa que hagamos. Le acepto gustosamente que nos haga una melodía. Pero ahora mismo eso. Así que ahora mismo lo que quiero es agradecerle la intención. Mil veces a Irra. Por habernos ofrecido a hacer algo así por nosotros. Que os lo he dicho. Nosotros más que lo que nos regaléis en sí. Lo que valoramos es esa intención. Ese querer hacer algo por nosotros. Ese... La buena fe que tenéis. Y de eso es lo que estamos tan agradecidos por todos vosotros. O sea... Por lo que sea simplemente por un comentario. Por hablarnos. Nos encanta hablar con la gente. Por las redes sociales. Pues tal. Eso para nosotros ya es un mundo. Así que muchísimas gracias a los dos. Por vuestros respectivos regalos. Barra... Nos regalos en el caso de... De Irra. Y... Pues eso. Muchísimas gracias. ¿Me querías comentar cositas? ¿No? Bueno. Yo como en el vídeo de Revelations. Que hicimos. De la nueva versión de Revelations. Porque de un poco así. Porque todavía no lo habíamos conseguido a juego. Y ya hicimos vídeo de agradecimiento. Gracias a Rafa. Ya tenemos por fin aquí el juego. Pues bueno. Para comentar. Una especie de mini DLC de aquel vídeo. Que ya he podido probar la versión. No al fondo todavía entera. Pero sí le he estado dando caña estos días. Y... La verdad es que está bastante bien. Es una conversión... Buena. Digamos que caja una vuelta a la buena senda de conversiones. Como la que hizo con el Resident Evil 6. Aquí de momento no he visto problemas serios. No he visto... Tampoco va más gente quejarse ni nada. Como pasó con el 4 o con el 5. Que si había algún problemilla. Pero bueno. Aquí de momento pues... Lo han hecho bastante bien. Eh... Han metido una nueva fase en el... Lo que decíamos. Una nueva dificultad. No es una nueva fase en el modo RAID. Que... Es una mayor dificultad. O sea... Un nuevo desafío para ellos. Y bueno pues... También han metido una opción. Que yo la agradezco bastante. Porque no sé si me habéis visto ya en otros vídeos. Quejarme de que últimamente Capcom. Cuando saca un Resident... En... En... En Play 4. Por alguna razón invierte los botones L y R. No sé por qué les ha dado. Ahora toda la vida ha sido del R1 el botón de apuntar. Pues no ganarás el R2. Porque ellos lo dicen. Bueno pues... En este tienes... Dos controles clásicos. Y... Y... Lo que hace del 1 al 2. Es que... Te los deja como tiene que dejarlo. Y aparte que por final toma nota de eso. Y te lo puedes dejar para apuntar con el R1. Como se ha hecho siempre. Pues eso está muy bueno. O sea que está bastante bien. Si... Os gusta el primer Remerations. La verdad que es una versión bastante buena. Y ya está, ¿no? De hecho es un vídeo muy cortito. Simplemente de status del canal. Y... Ya está. Pues... Espero que nos veamos pronto. Yo haré estos vídeos en mi casa. De momento tengo planeado grabar un vídeo de la Xbox 360. Porque yo tengo la Xbox 360. Y el no. Y no lo hemos puesto nunca en los listados de... De vídeos de consolas. Precisamente por eso. Porque no le vamos a poder enseñar. Porque la tengo en casa de mis padres. Pues mira. Voy a grabar uno. Y vamos a poner un vídeo de Xbox 360. Sin meterlo en la lista. Simplemente cuando lo tenga. Lo subiré. Cuando pueda. Y ya está. También intentaré grabar de mis restos de colecciones. Que por ejemplo la colección de DS. Que ya la enseñé hace... Ufff. Tengo bastante para el juego. Así que los puedo enseñar. Puedo hablar más de otras cosas. De un montón de... De consolas de las mías. De mi falla. Que las tengo allí. Y no... No he podido enseñarlas nunca. Por eso cuando hemos hablado aquí de... Y otras cosas. Bueno. Yo que era de Nintendo 64. O de Genchu y tal. Nunca he podido enseñar mis juegos. Aunque tengo algunos que no tiene él. Y tal. Pues ahora los voy a poder ver. Si espero. A ver si tengo tiempo de grabarlo. Pues ya sabéis. Que cuando se está en la familia. Siempre. Vamos a ver a tus primos. Vamos a ver a tu abuelo. Vamos a ver a... A tu tía. Y... Al final nunca te da tiempo de ver nada. Pero bueno. Ya la hora que se pueda. Y ya está. Te lo vendréis a la pantalla. Si. No. ¿Está avisado? Resumen. No subiremos vídeos probablemente hasta octubre has dicho. Y el lunes. Este lunes. Intentaremos subir algún vídeo. Si me da tiempo. Intentaremos. Y ella intentará subir a lo largo del mes. Lo que pueda desde aquí. Lo que pueda. Si no puedo, no puedo. Y si puedo, puedo. Y si no a la vuelta tranquilo. Que vuelve todo al mismo. Eso es. Pues ya está. Ya está. Nada más que decir. Que... Nos vemos después de las vacaciones. Que realmente no que sean vacaciones. Y a mis padres. Y... Ya está. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.